El mundo ya distante entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti ¿Cómo superar? En fin, ¿dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Sin ellos somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas que no hay vida Que me queda por vivir No era el amor Sin ti, te he gastado No era el amor Sin ti, te he gastado No era el amor Sin ti, todo está en ti No era el amor Sin ti, todo está en ti No era el amor No era el amor Y no la dejaba Sin ti, te he gastado Sin ti,